¿Cómo va tu relación con tu hermana? Bueno, la relación que tengo con mi hermana es una relación cordial, gracias a mi madre. Ella, que es punto de unión de la familia, ha logrado que mi hermana y yo, pues, por lo menos nos damos like en las redes sociales. ¿Que ya salgo? Que ya salgo, ya es un avance. En estos tiempos ya salgo. En estos tiempos, perdóname, dar un like significa más que una llamada telefónica. Con todo respeto se los digo y es la verdad. Entonces, pero ya nos llevamos bien, ya nos, por lo menos he tratado de crear algún proyecto con ella, de actuar juntos, que cada quien tiene una carrera independiente y nunca hemos actuado juntos. Así que estamos tratando de ver de qué manera logro yo para hacer una obra con ella o, pues, por lo menos que nos reintegremos, ¿no? ¿Ella está en algún proyecto actualmente? Ella está en un proyecto, se le lanzó como cantante, aunque ya lo había hecho en Colombia y creo que lo quiere retomar aquí en México. No estoy muy seguro, no tengo mucha información. Mejor háblale a mi mamá que ella te conteste, porque ella sabe más que yo. Pero ella está como cantando algo de banda, algo así, hoy se va a romper esta silla. Entonces, este, de alguna manera mi hermana, este, está incursionando en eso. Ahí está. Ay, gracias, un hombre me ayudó. Un poquito más para adelante. Ay, no te quiero ver azotando, estás en la orillita. Ahorita como queda te sientas en este. Sí. Y es para que te sientas más cómodo y no te vayas a caer. En este sillón, Javier. No, te estoy albureando. ¿Te parece bien? No, no, no. Déjame decirlo. Harry, Harry, es la edad. Es la edad. No, no es la edad, no. Está chico. Es inmaduro. Es inmaduro, se le hace fácil. Con el albur, ¿verdad? A ver, ¿qué quieres? Se le hace fácil. México tiene un pequeño problema con el albur. Uno no puede decir dos, tres palabras porque tú eres albur. No, no, no. No, no, no. Que soy el invitado, señor productor. No, no, no. Podemos hasta repetir. Harry, te ibas a caer porque estabas en la orilla y Adrián Marcelo te dijo de una manera muy educada. Ahorita te vas a sentar en este sillón. Así no lo dijo. No es cierto. No me digan eso. Fue muy claro. No me digan eso, por favor. Ahora sí. Pero ¿sabes qué? Lo voy a aprender bien. Multimedios me va a enseñar albur. El colombiano y el mexicano son parecidos. En cierto aspecto son culturas que se identifican o no lo crees así tú. Nos identificamos en cierta manera, pero creo que en México, en particular, el albur sí es number one. Es la picardía mexicana. En Colombia no es muy común. Es la vulgaridad. Bueno, tú eres un caballero, pero hay quienes digieren de mejor forma el albur. No es albur lo que me estás diciendo. No, te estás diciendo el albur. Ya me quedé, ya me quedé frío ahí. Ahí empiezo a dudar. No, hay quienes asimilan y no ven de una mala manera el albur. Sí, no, la verdad se me complica. Hay que tener una habilidad y una habilidad para poder contestar y demás. Y obviamente yo creo que estoy con dos personas inteligentes, serias. Con las que no hay necesidad de llegar a eso. Me encanta cuando hablas de la hipocresía y luego haces esos comentarios. Redes sociales, hashtags en serios, tenemos tweets de nuestro público. Y están encendidas las redes sociales. ¿Es en serio? Con la presencia de Harry. Mira nada más. Pura risa con la entrevista de Harry Gaynor en ese en serio. La verdad, pensaba que era bien mamila. Hiperlactante, pensaban que eras... Oigan, pero no le escriban, ¿eh? Señores, no soy mamón. Tengo clase. Otro tweet, otro tweet, por favor, Adrián. Ah, qué tipazo. Harry Gaynor. Harry, eres tan mamón. Que me caes bien. Buenísima la entrevista. Por un momento pensé que estaba viendo la oreja o ventaneando. A la próxima te llevas a Totoy. A ver, dejen a mi gato. Mi gato lo único que hace en las noches es rasguñarme la espalda. ¿Ok? Para eso lo tengo. Es la mascota. Le digo, ponte a trabajar. Harry, no digas eso tan seguido, ¿eh? ¿Por qué? Que pones a tu gato a sobarte la espalda en la noche. Oye, es muy rico. Con todo respeto y no es albur, ¿eh? Porque un gato sobre un perro. Así. Viajo mucho y los gatos es más fácil. Independientes. Independientes, son inteligentes. No me complico la vida. Harry, abrimos el programa haciendo una encuesta acerca del calentamiento global. ¿Crees en el calentamiento global? Yo creo esto. Señores, en este mundo, primero nos vamos nosotros antes que se acabe la Tierra. Tan fácil como eso. La Tierra es tan sabia que primero nos vamos a ir nosotros. Ve este video, Harry. Ve este video que tenemos para... Con el que abrimos tú. Tú dime si esto responde a la sintomatología, como bien comentas, de la Tierra. Estos fenómenos que cada vez se presentan y de forma más drástica. Esto le pasó a un reportero. Entonces, ¿tú consideras que realmente el calentamiento global no es causante, no es un efecto de la mano del hombre? Es algo que como quiera va a pasar. Va a pasar. Como sea. Nosotros somos responsables de cierta parte, pero la Tierra es tan sabia que nosotros nos vamos primero antes de que se acabe la Tierra. Mira, trasladándonos, la Tierra es como un cuerpo humano y al que le da fiebre, temperatura cuando el virus... Vas a ver que se va a encargar de eso. Tenemos una encuesta, tenemos la opinión del público, queremos ver más o menos cómo va hasta este momento la encuesta. Y crees que el hombre tenga la culpa del cambio climático y el 78% dice que sí, el 22%... Pero no se olviden de una cosa, la Tierra evoluciona, se hace más grande, envejece, por favor. Entonces, ¿qué significa eso? Hay una transformación. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos todavía no tenemos la capacidad de ir a la velocidad de cómo está la Tierra. Por eso están pasando esas cosas. No, y que definitivamente, como bien lo dices, ante este tipo de problemáticas, es cuando la humanidad, por ejemplo, la máquina de vapor se inventó cuando la popó de los caballos, que era el medio de transporte, se evaporaba y había lluvia ácida. Mira qué interesante. Eso orilló a la humanidad a inventar la máquina de vapor.